Al inicio del periodo, una hoja de ruta con distintas acciones en busca de profundizar la modernización del sistema de pagos que desde hace años viene con una tendencia creciente de los pagos electrónicos en detrimento del efectivo. Y además de repasar los avances, las autoridades realizaron la presentación de Toque, que es un sistema que permite realizar compras escaneando un código QR desde el celular. Vamos a estar hablando de este y otros asuntos con Washington Ribeiro, que es presidente del Banco Central. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días. Recién hacíamos un poquito de historia fuera de la tanda. Usted ingresó al Banco Central como director de la oposición en 2010. En marzo del 2020 cambia de rol. Cuando asume el Partido Nacional usted pasa a ser vicepresidente del Banco. Y bueno, tras la salida de Diego Labat pasó a la presidenta. Así mismo. Bien, así que está estrenándose desde hace algunos meses en el rol de presidente. Un mes y medio, más o menos. Como decíamos, la semana pasada realizaron una rendición de cuentas de la hoja de ruta del sistema de pagos que fue anunciada al inicio del periodo. Son temas que tienen cierta aridez, incluso para nosotros que no los manejamos todos los días. ¿Cómo podemos definir qué implicaba esta hoja de ruta y qué resultados ha obtenido hasta el momento? ¿En qué momento estamos? Sí, está bien el concepto de aridez. En definitiva, el sistema de pagos es lo que permite que los uruguayos, valga la redundancia, paguemos todos los días nuestras operaciones corrientes. Vayamos al supermercado y podamos pagar las cuentas públicas, los impuestos, los sueldos, etc. El conjunto de instituciones y tecnología que forman parte o que hacen posible, incluyendo al Banco Central, que eso funcione, que cada uno de nosotros podamos hacer esas transacciones, es lo que se le llama sistema de pagos. Entonces, el objetivo que tuvo esa hoja de ruta y la posterior es dotar a la forma en que los uruguayos pagamos de mayores facilidades, digamos. Hacer la vida más sencilla aprovechando los avances tecnológicos que existen y que vienen existiendo en el mundo. No, no, en ese sentido, digamos, ¿en qué momento estaban en 2020 cuando asumieron, cuando establecieron esa hoja de ruta y cómo se avanzó hasta ahora? Claro. A ver, hoy estamos, yo diría que a nivel de los países más avanzados de Latinoamérica, en esta materia, ¿no? Queda mucho por hacer en relación a los países más avanzados, a las economías más avanzadas del mundo. Uruguay cuenta con ciertas ventajas en relación al resto de América Latina, que es la baja informalidad. Hoy la economía informal en Uruguay es extremadamente baja en relación a otros países de la región. Tenemos un acceso a Internet en todo el territorio nacional. Tenemos el sistema financiero presente, ya sea por sucursales o por corresponsalías, las redes de pagos, en todo el territorio nacional. Y eso ha llevado al cabo del tiempo que Uruguay no haya tenido la necesidad de tecnificarse o de modernizar su sistema de pagos. Y tampoco sea una demanda de parte de la sociedad porque accede al sistema financiero con relativa facilidad, a diferencia de otros países. Lo que ocurrió en 2020, además de la hoja de ruta, es que la pandemia, que también en Uruguay se vivió de una forma diferente al resto, porque no tuvimos un encierro tan prolongado, obligó a muchísimos países del mundo, prácticamente a todos, a permitirle a sus ciudadanos y empresas cobrar y pagar desde su casa, producto del encierro. Como en Uruguay tampoco vivimos ese proceso, Uruguay quedó relativamente relegado. Y bueno, rápidamente a través de estas hojas de ruta y sobre todo a través del impulso del sector privado, se ha logrado avanzar y como digo, estamos hoy en los niveles de los países más avanzados en la materia. Tal vez Brasil sea el más avanzado de la América Latina. ¿Qué referencias podemos dar para entender qué se mide a la hora de pensar eso? Claro. Y bueno, por ejemplo, en Uruguay hoy se utiliza con muchísima más frecuencia el débito que el crédito. En Uruguay se empieza a intensificar el uso de las transferencias interbancarias. Allí uno de los avances principales de la hoja de ruta fue la implementación de la instantaneidad. Hoy podemos transferir de un banco a otro, yo te transfiero dinero y en el momento tú lo recibís. Eso es un avance importante. Cada institución define sus umbrales, pero debajo de 50 dólares o de 2.000 pesos, en algunos casos, en otros menos, esas transferencias son gratuitas. Los tiempos en las transferencias normales, ustedes recordarán que había que, si transferíamos un viernes, esperar a un lunes o un jueves, esperar a un lunes y estar viendo cuándo llega, cuándo no llega. Bueno, esos tiempos también se han acortado. Hoy se usan las transferencias entre personas para distribuir la cuenta cuando salimos juntos o lo que fuere, para montos mucho más reducidos. Si miramos 10 años atrás, estoy haciendo memoria, pero las transferencias entre bancos, entre personas y empresas, equivalían, eran en promedio unos 30.000 dólares por transferencia. Hoy son 2.500, o sea que eso se ha reducido muchísimo. Y las transferencias de menor valor pasaron en los últimos dos años del entorno de 7.000 a 4.000 pesos. Hablábamos, bueno, de cómo estamos pagando los uruguayos, ¿no? Hay un montón de mecanismos que utilizamos para pagar cosas. Además, ¿qué viene a cambiar o cómo, de qué manera viene a cambiar Toque la realidad de lo que son nuestras transacciones diarias cuando vamos al súper o cuando justamente hacemos transferencias? Primero una aclaración. Toque es un producto privado, desarrollado por el sector privado, promovido por el Banco Central y regulado por el Banco Central. Hago esta aclaración porque no es propiedad del banco, el sistema. En lo que te facilita es en que vas a poder ir a los comercios sin necesidad de llevar tu billetera o tu tarjeta de crédito física. Vas a poder pagar con tu celular, leyendo un código QR. Y en ese momento lo que haces es disparar una transferencia bancaria desde tu cuenta personal a la del comercio. La ventaja para el comercio es que el dinero lo va a recibir en forma instantánea, al tiempo, y esto tal vez sea lo más importante, por eso hablaba de la informalidad en otros países, que este sistema permite, abarata muchísimo costo fijo a los comercios. Tal vez no sea relevante para un comercio grande, sí para un comercio de barrio o para un comercio de zonas menos pudientes, en donde no tiene por qué ni alquilar un post, ni tener acceso a internet, basta con tener el código QR para que la operación se pueda realizar. Tiende, por tanto, a terminar, en el caso de Uruguay, profundizar la formalización en el caso de otras economías, a avanzar en ese sentido. Ahora, el avance de los pagos electrónicos es una realidad, se celebra que Uruguay también recorra este camino, la tecnología no seduce a todos, es más barata, es más cómoda, es más práctica. Ahora, eso debería, supongo yo, ir acompañado, ir acompasado de una educación digital y de una seguridad en el terreno digital, que no estoy segura que Uruguay esté tan avanzado como sí avanza todo este carril. Sí. Bueno, no debería, va acompañado, ¿no? Tal vez debería ir más, eso es un juicio de valor. Pero, en definitiva, el Banco Central, desde su rol, y logró algo que yo creo que es muy relevante, todavía no lo vemos, pero lo vamos a empezar a ver, llegó a un acuerdo con ANEP para que la educación financiera, y hace a estos aspectos que tú mencionás, claramente hace, sea incorporada en la currícula formal en las escuelas y los liceos de Uruguay. Eso yo creo que es un avance bien importante pensando en el futuro, claramente hoy está esa carencia. La población uruguaya es una población de una edad avanzada en general, eso lo sabemos todos, y genera dificultades. El Consejo, y bueno, yendo a seguridad, se probó recientemente una ley de ciberdelito, y la industria viene junto con el Banco Central avanzando en esa materia, porque en la medida que la tecnología avanza, también la delincuencia va adaptando sus formas y yendo hacia ahí. Nosotros aspiramos a que los pagos en Uruguay sean cada vez más tecnológicos, pero si me permiten darle una sugerencia a quienes nos están escuchando, que utilicen el medio de pago con el cual se sientan más seguros. No hay apuro, no hay apuro por tecnificar los pagos. Si una persona va a pagar un comercio y tiene dudas sobre si usar el QR, que es esto del QR, o no tiene o no quiere porque tiene miedo sobre una tarjeta de crédito, saca su efectivo y paga porque es aceptado en todo Uruguay. Y yo creo que ese proceso de cambio cultural al que tú referís, que tenemos que ayudarlo con educación, claramente con más seguridad, es un proceso que se va a ir dando lentamente como todo en Uruguay. ¿Para cuándo está previsto? Sobre paso seguro. Esto de la educación financiera en las escuelas es importantísimo. Y claro que sí. Bueno, mirá, ya eso es una pregunta que habría... Entiendo que es del año que viene, pero ya debería responderlo a NEP. El banco lo que está haciendo es dando cursos a docentes. Esos cursos entiendo que le son extremadamente útiles por el aprendizaje, pero además por su carrera dentro de la función docente. Y ya hay una masa crítica de docentes bastante grande como para que a partir del año que viene podamos empezar a ver en la escuela o en el liceo no una materia específica, pero sí los conceptos distribuidos en distintas materias. Repito, ya eso de los tiempos va más allá del banco. Sí, sí, entiendo. Entiendo esto. Entonces, ¿los riesgos más importantes o casi exclusivos pertenecen a un problema de los usuarios y no de los sistemas? No, no, no. ¿De los dos? No, 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 dije eso. No, no, no. No, no, los riesgos están en el conjunto, digamos. Los sistemas se van perfeccionando, los usuarios van aprendiendo qué hacer, qué no hacer, cómo cuidar sus contraseñas, cómo cuidar su información. También los delincuentes se van perfeccionando. Entonces, es como un proceso dinámico y permanente. Claro, me imagino que igualmente hay un relativo conflicto en fomentar algo, en que el Banco Central promueva algo donde las garantías no están dadas de manera concreta para el usuario. No, las garantías están dadas. Sí, claro que sí. Las seguridades de este sistema son exactamente las mismas que la de cualquier transferencia bancaria. Bien. No hay menos seguridades, exactamente las mismas, porque en definitiva lo que esto hace es disparar, entre comillas, una transferencia de una forma más amigable. Es una operativa muy semejante a la del crédito, sin un plástico, con el celular. Mencionábamos recién a Toque, te lo aclarabas, una empresa privada que fue presentada recientemente para hacer el pago a través del código QR, que en realidad aquí en Plaza ya se podía utilizar a través de... Había firmas que luego... De compras, exacto, como Mercado Pago es la más conocida. ¿Cuál es la diferencia de este desarrollo en relación a los otros que se podían conocer? Si es que puedo... Bueno, tú ya la mencionaste. Mercado Pago en definitiva lo que hace es utilizar CIDELQR asociado a tarjetas de crédito. Se registró como institución emisora de dinero electrónico, lo cual le va a permitir a Mercado Pago o le está permitiendo ampliar su margen de negocio recientemente. Esto es un proyecto alternativo que se ancla en transferencias. Y tanto... Hay un concepto muy importante que nosotros, el Banco Central, desde hace muchos años viene trabajando en él y capaz que estamos en un nivel de avance bien importante, que es la interoperabilidad. Tú deberías en un tiempo poder, con tu celular, leer un único QR en un comercio, sea de Mercado Pago, sea de cualquier otra firma de plaza, y pagar... No, está perfecto. Hay otras firmas. Hay mucha en Argentina, si hay otras, podemos mencionar también. Bueno, corre por cuenta usted. Pero no, a lo que voy es a que con la lectura de un único QR, tú vas a poder elegir, deberías poder elegir y lo vas a poder hacer en breve cualquier forma de pago. Con Mercado Pago, con otras empresas que ofrecen pagos con transferencia, con cualquier cuenta bancaria. Incluso leyendo ese QR podrás, vas a poder elegir pagar con crédito, con tarjeta de crédito. Y un usuario, ¿qué debería evaluar o qué aspectos puede evaluar a la hora de tomar una definición por ir hacia un sistema u otro? Y bueno, lo mismo que hoy, ¿no? Si tengo dinero en mi cuenta bancaria, usaré el débito, si es que lo quiero gastar, si no tengo y quiero pagarlo al mes siguiente o en cuotas, usaré el crédito. Y después están lo que todos conocemos, los distintos planes de beneficios, descuento con esto, descuento con aquello. Bueno, forma parte de las elecciones y las decisiones individuales. ¿Y cómo arranquea, perdón, Uruguay comparado con los otros países de la región en esta carrera de pago electrónico y el uso de la tecnología? Y bueno, empezamos, ¿no? Empezamos. En Brasil está muy desarrollado a través de PIX, se llama PIX el equivalente. México, con dificultades avanzado. Argentina, con dificultades avanzado también. Colombia está empezando a desarrollarlo. Perú está en vías de hacerlo. Chile lo tiene ya hace años, desde uso frecuente. Depende, ¿viste? Depende de los países. Hablando de ese tema, en la presentación vos mencionabas que justamente se está tratando o se va a intentar avanzar hacia que los países de la región puedan utilizar sus propios medios de pago, como este que acabas de mencionar, PIX. ¿En qué situación estamos en este momento? Bueno, hoy en Uruguay ya se puede pagar, los brasileros pueden pagar con su toque brasileño que se llama PIX, con PIX en Uruguay. Esto genera, es bien importante para fomentar el turismo o para ayudar porque al brasileño en Brasil le genera beneficios fiscales y pago de comisiones bien diferentes entre utilizar una tarjeta internacional en el exterior o este sistema brasileño. Pobre de comisiones y esas cosas, por ejemplo. Sí, incluso impuestos. No así por pagar con PIX. Entonces el hecho de que los comercios uruguayos lo acepten, siempre hay que ser brasileño para poder usarlo, les facilita y por tanto entendemos promueve el turismo o el mayor consumo de los turistas. En lo mismo se está trabajando en relación a Argentina, esperamos, esperemos que para este año, para fin de año, para el verano, digamos, los argentinos ya puedan pagar en pesos argentinos y el comerciante recibir pesos uruguayos. ¿Y qué pasa con, al revés, los uruguayos en otros países? Bueno, allí en el caso de Argentina va a ser de ida y vuelta. De hecho, hay ya formas de pagar en Argentina para uruguayos que ustedes bien conocen, el año pasado estuvieron muy difundidas para todos los turistas uruguayos de compras en Argentina. En Brasil es un poco más difícil, si bien se puede, y ahí se está trabajando bastante en Florianópolis por una parte de una empresa brasilera, porque los extranjeros no pueden abrir cuenta bancaria en Brasil. Eso, no viene al caso a profundizar, pero digamos, dificulta la implementación del sistema. Algo hemos conversado, pero ¿cuánto corresponde a lo público y cuánto al sector privado, el desarrollo y la inserción de este tipo de tecnologías? Pienso en la inclusión financiera, una legislación que apuntó específicamente en ese sentido, pero acá estamos hablando ya de cosas también que tienen que ver con el desarrollo privado. Entonces, ¿cómo se interrelacionan ambas y qué es lo que tiene que hacer el sector público para que esto se inserte en la sociedad? Sí, el Banco Central cuando llegó adelante su hoja de rutas, tomó una definición que era desarrollar este sistema por cuenta propia, dado que el mercado no lo desarrollaba, y allí aparece el proyecto de TOC. Entonces, el rol del sector público, en este caso del Banco Central, es promover las iniciativas, promover que el sector privado lo desarrolle, no tenemos por vocación ocupar el lugar de la banca comercial, regular, adaptar nuestra normativa, eventualmente la ley, las leyes que sean necesarias para viabilizar, y como bien decíamos, promover la educación y sobre todo la seguridad de los sistemas. Y luego, inspeccionarles, auditarlos, controlar que estén cumpliendo con las normas que se les establecieron. Bien. Cambio de tema, no sé si quieren seguir con esto. En las últimas horas han surgido noticias, ¿el Banco Central está multando a algunos bancos de plaza por la falta de adición a prácticas responsables de lavado de activos? El Banco Central lleva adelante desde su existencia la regulación y el control del sistema financiero, y dentro de ello está reglamentada, regular y controlar el cumplimiento de las normas de lavado de activos. No sé particularmente a qué te referís, pero es habitual que... El presidente de AEBU, Pablo Andrade, dijo que hacía 10 días se había multado a Banco Santander por su falta de adición a prácticas responsables en materia de lavado de activos. Por eso mi pregunta era más genérica, porque no tengo claro si es una práctica habitual del banco generar sanciones en ese sentido o era algo puntual que no suele ocurrir. Claro, mirá, el banco desarrolla actividades inspectivas en forma permanente sobre todas las instituciones financieras. En algunos casos, con mayor profundidad, cada tanto tiempo se visita una institución financiera, estamos hablando de bancos en este caso, un banco, y lo audita en su conjunto. Y allí detecta o no ciertas debilidades. Esas debilidades dan lugar, pueden dar lugar a sugerencias, a recomendaciones que deben cumplir los bancos, o eventualmente a sanciones que pueden ir desde una observación hasta una sanción pecuniaria grande, dependiendo de la debilidad que se detecte. O bien por denuncia de clientes, o bien dentro de procesos de investigación, en este caso estamos hablando de lavado, puede haber también procesos sancionatorios. Es parte del rol del Banco Central, en particular de la Superintendencia de Servicios Financieros. ¿Pero qué tan habitual es el contrato? Yo no me animaría a decir, me parece un poco generalista decir que un banco en Uruguay, no recuerdo literal, pero como que no adhiere, no, me parece que eso es un poco fuerte. ¿Qué es lo que ocurrió entonces en concreto? No, sobre los procesos sancionatorios yo no me puedo expresar. Si lo que digo es que dentro de la actividad inspectiva puede haber elementos a mejorar por parte de los bancos, si el banco sugiere y eventualmente puede llegar a sancionar. En el orden de mejoras de prácticas. Y claro. Pero bueno... ¿Estamos hablando de sanciones o de recomendaciones? De las dos cosas. No, en este caso no sé por qué lo dice el colega, que no recuerdo el nombre. El dirigente de AEU, Pablo Andrade, se lo dijo a M24. Claro. Decir que un banco en Uruguay no adhiere a las prácticas antilavado, no, no, no es así. La verdad que no es así. Hay que ver el trasfondo si es que AEU está en conflicto con el Santander. Sí, hay un conflicto. Por eso hay que entender un poco el contexto también. Ahí está. No, pero por eso preguntaba y no estoy hablando de conflicto. El contexto... No, bueno, pero los conflictos sindicales entre sindicatos y empresas exacerban a veces las opiniones de uno y otro lado en relación a la contraparte. Entonces yo creo que hay que darle ese contexto. Retomo un segundito la pregunta que tenía, que era ¿qué tan habitual es encontrar en los bancos situaciones de lavado? Situaciones de lavado no... es muy poco habitual. Muy poco. No, claro. Sí, sí, sí. En los bancos. Igual ahí sí, no fue el caso en este caso. No era no adherir a las prácticas responsables en materia de este asunto, ¿no? Está bien, te voy a poner un ejemplo. No, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. El Banco Central establece las pautas sobre el conocimiento del cliente. Tú te presentás a un banco para abrir una cuenta bancaria para operar. Y el banco en cuestión no pide la información suficiente como para conocer el origen de los fondos tuyos, sean muchos o pocos, o el conocimiento debido al cliente. Cuando el Banco Central al tiempo hace una inspección y mira las carpetas de los clientes y detecta que en tu caso falta información, puede llegar a observar, puede llegar a sancionar incluso. Pero tú no lavaste plata ni el banco en cuestión se prestó para el lavado de dinero. Pero sí hay una sanción por normativa de lavado, pero justamente por mecanismo, por falta de eventual prevención o conocimiento del cliente, etc. Es como muy vasto. Ahora, que haya una sanción vinculada a la normativa de lavado, de ninguna manera lleva a concluir que atrás de esa sanción hay una operación de lavado. No necesariamente. Bien. Porque si lo hubiera ya no es el Banco Central, es la justicia. Claro. Miguel. Washington Ribeiro, presidente del Banco Central, muchísimas gracias por estos minutos. No, bárbaro. Muy amable, gracias. Muy bien, ahora cuando son las 9.28 hacemos...